Desfilar en Ego es como el sueño que tienes desde que empiezas a estudiar y bueno, fue ya como estar completamente en el foco de los medios. Y obviamente el desfile fuera, la posibilidad de desfilar en otro país, en otra pasarela de Mercés. Te da como esas ganas de seguir ese impulso que vas por buen camino. Pues te permite la posibilidad de mostrar tu trabajo, de que gente del sector conozca tu propuesta. El hecho de que el diseñador ganador vaya a desfilar a una pasarela internacional pues es maravilloso, igual que el que venga un diseñador de otra pasarela aquí. Lo venimos todos con muchísima ilusión, el poder mostrar la colección fuera de aquí. A ver, es que la juventud es divino tesoro, ¿sabes? Eso tiene mucha fuerza. Yo creo que en todas las generaciones, también las pasadas, eso siempre ha estado ahí. O sea, imagínate a Manuel Piña con un Instagram, lo que podría haber hecho. Y es por un lado el final de un proceso y es el inicio de otro, ¿no? Y entonces me parece que el premio es como precisamente ese punto de cambio, ¿no? Ese punto de inflexión en sus carreras. Los jóvenes diseñadores tienen muchas cosas en común con nosotros. O mejor dicho, nosotros pensamos que tenemos muchas cosas en común con ellos. Es decir, que ellos trabajan muy duros para superarse cada día, para conseguir mejores resultados, para renovarse y para buscar lo mejor ese elemento diferenciador de la competencia. O sea, es de lo más potente que hay a este lado del mundo.